Ayer fue ayer Creí enloquecer No saber qué hacer Baby, baby Pero hoy estoy aquí Y el milagro se obra así Dejaré de competir Porque ya lo conseguí Y tú estás aquí La realidad para mí Toda la noche despierto Estudiando tu cuerpo Si no lo digo, reviento Mis palabras contra el viento Tú y yo estamos a tiempo Vivo cada segunda Hoy duermes a mi lado Me siento más seguro No 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 No